Temporales han dejado al menos una decena de muertos y más de 100 millones de dólares en pérdidas en Panamá. Durante casi dos semanas, las lluvias han provocado inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos de tierras, el daño de más de 600 viviendas y el colapso de algunas carreteras, informó el jueves el gobierno panameño, que decretó el estado de emergencia en todo el país. En función de los informes que he recibido de algunos ministros en el área de infraestructura, los daños son grandes y se tiene que actuar de una vez. Las zonas más afectadas son las provincias occidentales de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, Veraguas y la comarca indígena en Gabé-Buglé, donde el gobierno ha decretado alerta roja. El Sistema Nacional de Protección Civil alertó que habrá un aumento significativo de lluvias y tormentas eléctricas en el país durante los próximos días.